Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video vamos a ver cómo aceptar las propuestas del Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Para realizar este procedimiento ingresas a la página oficial de la SUNAT, seguidamente vamos a la opción Operaciones en Línea y para realizar este procedimiento del CIRE o del Sistema Integrado de Registros Electrónicos vamos a esta opción Mis Trámites y Consultas. Damos al botón Ingresar y después de digitar tus credenciales ingresas a la página oficial de la SUNAT. Aquí en esta opción nos vamos a Empresas, luego nos vamos a Sistema Integrado de Registros Electrónicos y vamos a verificar lo que corresponde en primer lugar a nuestro registro de ventas. Ingresamos aquí, Gestión de Ventas e Ingresos, seleccionamos el periodo correspondiente, aceptamos y en esta primera parte nos muestra el resumen de los comprobantes de pago que han sido emitidos. Son un total de 16 comprobantes y verificamos que estos comprobantes coincidan con nuestro control interno en cuanto al número y tipo de comprobantes emitidos en este periodo. Después de esto pasamos a la opción Propuesta del Registro de Ventas e Ingresos aquí en la parte superior y vamos a verificar el detalle de nuestros comprobantes que han sido emitidos. Nuevamente verificamos el total de comprobantes emitidos y luego arrastramos esta barra hasta la parte central para verificar el subtotal, el IGB y el importe total. Y aquí nuevamente realizamos una nueva validación verificando el importe de la base imponible, el IGB, así como de otros datos importantes. Una vez que verificamos que estos datos son los correctos y coinciden con nuestro control interno, aceptamos la propuesta. Aquí en este botón verde, Aceptar Propuesta. ¿Está seguro? Marcamos que sí. Aceptamos nuevamente. Y con esto ya nos ha generado de forma preliminar nuestro registro de ventas, el cual está listo para poder enviar a la SUNAT del periodo diciembre de 2023. Repetimos el procedimiento en la parte que corresponde al registro de compras. Vamos a Gestión de compras. Aceptamos, elegimos el periodo correspondiente. Y tenemos aquí la generación de nuestro registro de compras. Tenemos en la primera parte lo que corresponde al resumen y nos muestra el total de comprobantes de adquisición que se va a considerar en este periodo. Luego vamos a la opción que corresponde a la propuesta. Deslizamos hasta la parte final para ver el detalle de cada uno de los comprobantes. Aquí nuevamente verificamos el número de comprobantes y verificamos que estos cumplan con cada uno de los requisitos formales y sustanciales para efectos de no tener ningún inconveniente en la parte tributaria. Y una vez que verificamos que cada uno de estos importes así como el detalle de los comprobantes están en orden, vamos hasta la parte final y tenemos al botón Aceptar propuesta. Aceptamos, damos al botón Continuar y nos consulta si es que tenemos comprobantes de no domiciliados o las facturas Invoice. En este caso no tenemos. Aceptamos y finalmente le damos al botón Generar Registro de Compras. Notamos sí, aceptamos y como pueden ver ya tenemos aquí nuestro registro de compras y nuestro registro de ventas listos para enviar a la SUNAT. Vamos hasta la parte final. Seleccionamos aquí en estos cuadritos y automáticamente se nos va a habilitar esta opción Generar Registro. Marco y marco nuevamente y ya tengo la opción Generar Registro. Esta opción Generar Registro lo que va a hacer es enviar el registro de compras y el registro de ventas. Damos al botón Generar, aceptamos, ingresamos aquí de ser necesario nuestro correo electrónico para que nos lleguen las constancias de presentación y le damos al botón Continuar. Automáticamente se ha perdido aquí. Eso significa que nuestro registro de compras y nuestro registro de ventas ya fueron enviados a la SUNAT. Una vez que hemos enviado nuestro registro de ventas y de compras a la SUNAT para descargar las constancias de presentación vamos a esta opción Generación del Registro de Ventas. Seleccionamos nuevamente el periodo correspondiente que hemos realizado la presentación y vamos a esta opción que dice Información de Gestión. Y aquí tenemos la constancia de recepción. Buscamos el periodo correspondiente y aquí podemos descargar ya nuestra constancia de presentación. De igual forma lo hacemos aquí en la opción del registro de compras. Y finalmente tenemos que realizar la presentación de la declaración de nuestro PDT 621 a la SUNAT. Y con esto ya estaría cerrado el periodo de la presentación mensual que corresponde al envío de los registros mediante el CIRE y la presentación de nuestro PDT 621. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si te gusta el contenido que compartimos y aún no te has suscrito al canal es el momento de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que compartimos con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.